Cuando hablamos sobre tu película, serie o hasta canción favorita es una pregunta muy difícil para muchas personas Ya que estas a lo largo del tiempo te pueden presentar diferentes respuestas Pero hay otro tipo de personas las cuales sin titubear ni pensar dos veces te presenta esta canción, esta película o esta serie Este tipo de personas aceptan de todo a la serie, velos blancos, negros y grises Son conscientes de los fallos que ha tenido a lo largo del tiempo Y hasta lo que para muchos puede parecer trágico, ellos lo ven como parte de su esencia Así que como último capítulo de la sitcom que, quiero hablarles sobre mi sitcom favorita How to Meet Your Mother Cada vez que escucho el intro siempre termino con una sonrisa Bueno, sigamos Les pongo un poco de contexto de mi historia con esta serie La conocí en el 2017 cuando aún seguí en Netflix Es más, la iban a quitar en un par de semanas Entonces dije, ¿por qué no? Quizás la abandone la mitad Exactamente dos semanas después ya me había visto las nueve temporadas Había quedado fascinado y adolorido obviamente por el final Y desde ahí, un par de veces al año me veía algunas temporadas Hasta extraño que lo introdujeron a Prime Media Esta es la historia de Ted Mosby Estamos en el año 2030 Y un día, él llama a sus hijos para contarle la historia de cómo conoció a su madre Pero con un trasfondo oculto En esta historia se encuentran Barnish Stinson, el mujeriego Lily Marshall, sus amigos de diversidad y parejas desde entonces Y Robin Skrbasky Una chica canadiense que conoció en el bar que solían frecuentar Bueno, ahora sabiendo de qué va podemos comenzar a hablar de ella Es una sitcom tradicional Una de sus últimas para ser exactos Con risas alatadas, puestas abiertas de cámara Pero le quiero dar un gran punto Porque esta, desde su título nos dice qué quiere hacer No hay mil y un capítulos randomes conociendo el trasfondo de la serie Sino que desde el primer capítulo nos quieren contar cómo Ted conoció a la madre de sus hijos Con mejores y peores parejas Buenas y malas experiencias Y a la par viendo el desarrollo de los demás personajes Los cuales son muy entrañables A veces caricaturizados Pero nada a planos Porque fácilmente puedes quitar a Ted, Barney, Marshall o Lily en un episodio Y puedes funcionar perfectamente Llegas a un punto que más que personajes Lo sientes como tus propios amigos Sabes sus intereses Sobre su familia Sus mayores secretos Y sus metas Esta serie apunta a la comedia Obviamente es una sitcom Pero hay momentos donde esto se detiene Para darnos una lección de vida Lo cual no sientes que de a huevo te la meten Si no son cosas que pasan Robimiento con la pareja Una muerte inesperada Un abandono de un padre Viejos fantasmas O simplemente la soledad Estos momentos en mi opinión son el mejor de la serie Porque luego de ver sitcoms más actuales Y volver a esta La sentí algo anticuada Pero este sentimiento No duró más de un capítulo Tanto que ni sentía las risas alatadas Esta serie estuvo varias veces A punto de ser cancelada Pero gracias a sus invitados especiales O a sus finales de temporada La salvaron Y gracias a esta Pudimos ver el final Que tenían planeado desde el comienzo Hablando de este Amados por muchos Odiados por otros Pero ¿Realmente es tan malo? Siento sinceros La primera vez que lo vi No me dolió que Ted se quedara con Robby Si no me dolió la evolución de Barney Un personaje que había madurado Y crecido como persona A lo largo de las temporadas Pero Aprendí a querer este final Antes que dejen su dislike Espérense Les voy a comentar por qué Toda la novena temporada Es una alegoría a la serie Es decir Luego de nueve temporadas Creían que el gran final Iba a ser como Ted Conocía a Tracy Y nada más ¿Cuál sería la razón De comenzar tan antes? Si la primera referencia a Tracy Fue hasta la fiesta de San Pedro No tendría sentido Y más de uno Pudo haberlo visto venir El mismo caso Con la boda de Barney Robin ¿Por qué hacer toda esta temporada Alrededor de este suceso? ¿A quién me pueden contestar Para ir conociendo a Tracy? Sí Pero no El único capítulo Que nos presenta Puro y duro Es como su madre me conoció Las historias de como Tracy Conocía a cada uno De la pandilla Está genial Pero igual Sigue siendo algo pobre Y las escenas Que comparten Ted y Tracy Son las más hermosas Ya que la primera vez Que lo ves Es WTF Quiero más Pero la segunda O la tercera Te da nostalgia Porque aparte de saber Que no la verás más Tratas de ponerte En la situación de Ted Contando los mejores momentos Que pasó con Tracy Sabiendo que aunque quisiera Solo son memorias Que ya pasaron Que fue feliz Y la amó Y probablemente Sea lo más difícil Sabiendo lo que va a ser después Aldo Barney Stinson Muchos creen que fue una estupidez Botar toda su evolución A la basura Pero él mismo Nos dice por qué Esta escena No la recordaba bien Más que nada Porque estaba renegando Por lo que le hicieron al personaje Pero tiene razón Él prácticamente Desde la temporada 7 Se propuso enamorar a Robin Borrar su pasado Y hacer un futuro nuevo con ella Y si el gran amor de su vida No funcionó ¿Por qué valdría la pena Intentarlo de nuevo? Aun diciendo esto Siendo que Robin y Barney Eran perfectos El uno al otro Pero así es la vida No todo sucede Como lo esperabas No siempre vivirás En tu departamento soltero No siempre estarán juntos Tomando cerveza Ya no se verán más Dejas a tus amigos del lado Para crecer individualmente Como persona Y qué mejor cierre A este personaje Que dándole a una hija Aunque si fuera En un lado más realista Moriría por nete eso Pero una hija Me pareció perfecto Ya que era lo único Que realmente Lo iba a hacer Abandonar esta vida Ya que el amor Es un hijo Es más grande Que cualquier cosa Haciendo que Tan solo viéndola Cambie todo Ahora sí Vamos a hablar sobre final Bueno Es una mierda Hasta la próxima Nada mentira Aún no analizándolo Tanto y viendo Mil y un videos No me termina De convencer esto Si sé que dije Que de lejos Yo sabía que esto No iba a ser El gran final real Pero hacerla volver Con Robin Se me hace tondo Él se suponía Que la había superado Hasta evitado Que se escape de su boda Ted siempre fue un good guy Que le amó de corazón Siendo pareja O amigo Pero ella No lo merecía Igual que Lilia Marshall Nadie merecía a Marshall Ya que ella estuvo Dos veces A punto de dejarlo Aparte de la vez Que se lo hizo Pero Marshall Se merece el cielo Y el amor De todos los fans Así que déjense su like Si es que quieren a Marshall Bueno Siguiendo con este tema Quiero tomar de referencia A la escena eliminada Donde Robin Prácticamente Está arrepentida de todo Ya que su trabajo No la llena por completo Y sabe que nunca Debió dejar ir al Ted Pero esto se siente Como capricho Es como decir Bro No me funcionó todo Quiere ser mi regalo De consuelo en la vida Y Ted Si Ted no se traiciona A sí mismo Tampoco a la serie Sino que éste Es tan fiel a sus personajes Que nos demuestran Lo que siempre quisieron Ted aún siendo un adulto Sigue siendo ese arquitecto Cursi Que conoció a esa hermosa chica En el bar En el fondo de su corazón Sigue siendo el mismo personaje Del primer capítulo Si saben Me gusta que es así Esta serie La recuerdan Por tener este final Pero si no lo hubiera tenido ¿Cómo lo recordaríamos? Como una de las mejores series Pero con un final Esperado Sería una Friends 2 Como mencioné al comienzo Estoy consciente realmente De que esta serie No es perfecta Reconozco Y sé Cuáles son los mil Defectos que tiene esta serie Pero aún así La acepto Puedo ver 50 100 1000 Series más Me pueden cariñar Me pueden ganar el corazón Pero ninguna Va a igualar a esta Estoy seguro Que dentro de los 50 años Puedes ser esa persona Que sin pensar las dos veces Te va a decir How Mitchell Mother Es mi sitcom favorita Me llegó a cambiar la vida Por sus enseñanzas Sus formas tontas Me ayudó a ver Que no todo Tiene un final de cuento Sino que hay un mundo Ahí afuera Y nos está esperando Y que nada De lo que hagamos Es legendario Si es que no están Nuestros amigos Ahí para verlo Ok, chicos I've been waiting 20 years for this Just like we practiced No mistakes Ready? 1, 2 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!